Todo un presidente del Gobierno se ha querellado contra el juez que está investigando a su mujer. Para ello ha utilizado la Abogacía General del Estado. ¿Y qué pasó? Pues pasó ayer que se archivó la querella, claro, que se archivó. Sánchez no puede arrastrar con él el crédito de las instituciones tan importantes como la Fiscalía General del Estado o la Abogacía del Estado. Ayer Sánchez sufrió un doble barapalo, un doble, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El primero, porque hizo apropiación indebida de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado está para defender al Estado, no para ser el gabinete jurídico o el bufete personal de Pedro Sánchez y su familia. No está para eso. Eso es el primer mensaje de ayer. Y, en segundo lugar, hizo el ridículo. El Tribunal le recuerda a todo un presidente del Gobierno que está pisoteando la separación de poderes. Eso pasó ayer. Sánchez se cree que es el rey sol y solo le falta decir que el Estado es él. Y lo vamos a acabar viendo así. No hay precedente ni en España ni en Europa de lo que estamos viviendo estas semanas. Que una organización criminal le compre un chalé de medio millón de euros a un ministro. Y no pasa nada, ¿eh? Que la trama le paga el alquiler 2.700 eurazos al mes, ¿eh? En Madrid, a la novia del ministro.